Itakua, conocido como el que camina con el viento, y el dios de la nieve, es un dios primigenio de la mitología lobecraftiana. Pero antes de continuar quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Recuerda que tú también puedes ser un miembro del canal desde el botón de unirte, o también puedes ayudarme con tu like, comentario, suscripción y compartiendo. Todos ustedes que me apoyan son el corazón que mueve este canal. Itakua se aparece en torros fríos del norte, en especial en unos círculos de piedra trazados por sus cultistas. Si atrapa una víctima la recubre con un capullo gélido que provoca un estado de congelación, y enseguida la deja caer desde las alturas. Es posible romper la cristalidad y salvar a quien esté dentro, pero debe hacerse rápidamente, pues estas personas no suelen sobrevivir, pues mueren tras unos pocos minutos debido a la congelación. Se ha informado de avistamientos de esta criatura en el norte de América y el Ártico. No obstante, se cree que está en el segundo de ellos, donde merodea en busca de exploradores incautos para acabar con ellos. El culto a Itakua es muy pequeño, pero es temido en el norte de América. Los temerosos habitantes de Siberia y Alaska hacen sacrificios para que Itakua se apacigüe. Los que se unen a su culto se benefician de la capacidad de ser inmunes a las bajas temperaturas, y también suelen obtener el poder suficiente para utilizar a los Shentex, criaturas de las tierras del sueño, convirtiéndolos en sus sirvientes. A menudo Itakua intenta poder reproducirse con mujeres para así dejar descendencia y expandir su poder mediante sus hijos. De esa manera intentará conquistar el universo. Otros especulan que Itakua desea perpetuar su especie para calmar su amarga soledad, pues él es el único de su especie. Sin embargo, ninguno de sus hijos ha sobrevivido. Su apariencia es la de un horrible gigante, con una forma más o menos humana y de brillantes ojos. También suele mostrarse como un gigantesco cúmulo de nieve, dominado por sus dos ojos rojos, pero también puede adoptar un aspecto humanoide. A continuación les presento una pequeña historia no canónica, y que he desarrollado para ustedes. En un remoto pueblo del norte de Canadá, donde el sol apenas se asoma durante los meses de invierno, los habitantes vivían bajo la sombra de una antigua leyenda. Los ancianos contaban historias sobre una criatura que caminaba sobre el viento, una sombra inmensa que parecía cuando la nieve caía densa, y el viento aullaba con más fuerza. Nadie había visto Itakua y vivido para contarlo, o al menos eso se decía. Alexei era un joven cazador, conocido por su valentía y su falta de superstición. No temía a las leyendas de los ancianos, y estaba decidido a demostrar que no había ningún monstruo en las tormentas. Una noche cuando la ventisca golpeaba con furia, Alexei tomó su rifle y salió al bosque, decidido a cazar a cualquier cosa que se cruzara en su camino. La nieve caía creando una cortina blanca que dificultaba la visión. Alexei caminó durante horas, sus huellas desaparecieron casi al instante, tragadas por la nieve que seguía cayendo sin tregua. Sin embargo, a medida que avanzaba comenzó a notar algo extraño. El viento que normalmente aullaba entre los árboles, parecía llevar consigo un susurro, una voz que es imperceptible que murmuraba su nombre. Alexei se detuvo para agudizar el oído. Entonces el susurro se hizo más claro, resonando en su mente como un neco lejano. Al principio pensó que el viento le estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo vio. A lo lejos entre los árboles una figura gigantesca se perfilaba contra el cielo nublado. Era más alta que los pinos, con extremidades delgadas y alargadas que se movían con una gracia antinatural. Como si el viento mismo la guiara. El corazón de Alexei se aceleró, levantó su rifle pero sus manos temblaban. La criatura giró su rostro hacia él, o al menos lo que parecía ser su rostro. Una sombra sin rasgos, oscura y profunda como la noche eterna. El susurro se volvió enrugido en su mente, una voz que le hablaba en un lenguaje que no podía comprender, pero que llenaba a su ser de un miedo primitivo. El viento se intensificó, arrastrando consigo un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Alexei sintió que sus fuerzas lo abandonaban, sus piernas flaqueaban, y cayó de rodillas en la nieve. La criatura comenzó a acercarse, sus pasos eran silenciosos pero imponentes, como si el suelo mismo temiera perturbarla. Con el último vestigio de fuerza Alexei apuntó su rifle, y entonces disparó. El sonido se perdió en el rugido del viento, y cuando bajó el arma la criatura ya no estaba, solo quedaba el viento, aullando en soledad, llevando consigo el eco de una risa oscura y siniestra. Alexei nunca regresó al pueblo, al día siguiente cuando la tormenta cesó los aldeanos encontraron su rifle en la nieve, pero no había rastro de él, solo unas huellas gigantescas que se desvanecían en la distancia, llevadas por el viento. Desde entonces las noches de tormenta en el pueblo, eran recibidas con un silencio reverente. Los ancianos murmuraban plagarias a la oscuridad, y los cazadores nunca volvieron a salir cuando la nieve caía, y el viento susurraba sus secretos. Espero que este serie y la historia que les he traído haya sido de su agrado, déjenme saber en los comentarios que les han parecido, ya saben que pueden apoyarme con su like, comentario, suscribiéndose y compartiendo. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito.